...jugar de pagos en los barcos. No emprendieron aventura propia, sino que con ingenio se metieron en la centina, se metieron en el medio del carbón con un tubo para respirar. Miren, inventaron las cosas más increíbles que uno se puede imaginar. A veces los pillaban, a veces no, a veces lograban esconderse muy bien hasta que el barco ya llevaba dos días de navegación y no podía regresar por razones económicas. Y calculaban todo eso. El primer intento, en el primer intento que partí, partí, fue uno de ellos. Los norteamericanos los encontraban en el océano y los rescataron. Hicieron polvo el bote en que iban, los recogieron y bueno, llevan 24 días rebando. Voy a decir una pasada muy rápida por los intentos, pero para ver con qué calidad de navegante se estábamos tratando. Segundo, en 1946 o 47, una SARS se llevó un torbellino a los Pagaratti que andaba pescando. Eran cuatro adultos y dos niños. ¿Quién me contó la historia? Uno de los los niños, Mariano Pagaratti, que entonces tenía siete o ocho años. Ellos llegaron a Reao, en las Tuomotu, al este de Tahiti, 39 días navegando. Parecían figuras de cava a cava. Esa figura que se le ve en las costillas cuando es el Mariano Pagaratti. Tercer intento, el 48, 1948. Años que ellos encontraban duros porque se sentían encerrados. Cuatro Rapanui, entre 15 y 43 años. Todos desaparecen. Cuarta fuga, el 54. Arriban tres Rapanui, Acahuei, en las islas Tuomotu. Aún medio de su partida de la isla. Una de las personas de Aurelio Ponte está aquí, a la derecha. Cuarta fuga. Quinta. En 1955, Valentín Lirolombo le roba el voto a su propio padre. En fin, trabaja en la Armada, pero en un turno hace una movida y se embarca y parte de unos 50 días navegando y llega finalmente a Tiu, en las islas Cus. Una aventura realmente memorable como el mundo. Sexta. Sexta fuga, 1955, los dos amantes que mueren en el mar y de los que hablamos, Julio y Ofén. La séptima, en el 56, un año después, desaparecen ocho Rapanui en el mar. Estas dos me las contaron las personas que nos despidieron, las personas que vieron cómo preparaban sus botes, en fin. Y en el anterior, no sé si fijaron que estaba Valentina, a ver si retrocedemos, para ver la magnitud del bote en que partían a la aventura. Ese es un bote como el que ellos usaron casi todos de la dimensión que era el bote con que se lanzaba al océano en busca de las islas Tuamotu o las que pudieran encontrar en el arcipiélago. Y la octava y última fue el 58. Tanto más dramática que las anteriores. Un grupo de siete leprosos se la han salvado. A la muerte. El que organiza la huida, Ernesto Papoglio, tiene unos 30 años. Nunca más se sabe de ellos. Y yo quiero relatarles primero el sentimiento que entregó una manu y que nunca se pudo embarcar, que se quedó siempre en tierra, pero que revela qué es lo que sentían para desear fugarse. La gente necesitaba salir afuera de la isla. Estábamos encerrados como estados. No podíamos ir a Santiago ni a Tragiti ni a ninguna parte. El padre Sebastián decidió ir a Alemania o al continente a hablar de los Muay y de las historias de Ramanui, pero antes de salir le decía al gobernador guárdeme mi rebaño, no dejas salir ni uno porque van a traer malos costumbres. Por eso empezaron a arrancarse en bote hacia Tragiti. Hay tantas islas que uno puede toparse con cualquiera. Algunos llegaron, otros no llegaron. Yo empecé a entusiasmarme con robar un bote y quise irme varias veces, pero nunca pude. En el viaje de Ambrosio y Valentín eran muchos y no alcancé a subir y al año siguiente en otra fuga me bajé del bote para buscar mi bolsa con ropa y un tío Federico de Lloroco me dijo hijo, déjame el viaje a mí. Como yo era muy joven todavía, acepté. Él se subió y yo me quedé solo porque mis mejores amigos iban en ese yate. Alberto, José, Rafael, Esteban, Eugenio. Todos murieron. Y también quiero buscar en la página respectiva 262 un momentito, un momentito. el relato de la fuga de los enfermos del sanatorio. Esto lo contó Papá Kiko que estaba despidiéndolos esa noche y que los ayudó a traer en una carreta un montón de alimentos que sobrecargó el bote en que viajaban los leprosos. Papá Kiko cuenta, yo había estado trabajando con las monjitas pero después me enfermé un poco. Me enfermó un poco y me fui con ellos para el sanatorio unos tres años justo antes de partir Pedro Lino Ito me contó un sueño y ese es Pedro. Soñé, me dijo, que yo iba para abajo en un lugar con gente y una voz me llamaba desde arriba Pedro Lino, Pedro Lino, miro y usted Kiko estaba en el cielo en una nube. Bueno, Kiko era muy católico esta historia de él le fascinaba. Entonces le dije chao, adiós, adiós. De repente me resbalé y caí en un lugar donde había muchos pollos y los pollos estaban sucios de gallo que vinieron y saltaron encima de mí y me picaron. Por el susto corrí para otro lado y todos esos animales se fueron. Me dejaron ahí y desperté. Inmediatamente dice Kiko que me contó el sueño Pedro Lino Ito me dijo, ¿sabes, padre Kiko? Tú te vas a retirar de aquí del sanatorio, vas a salir y vas a hacer feliz tu vida porque yo lo vi a usted en una nube del cielo a nosotros nos va a ir muy mal. Yo sé ellos estaban ya preparados para partir yo sé que esos pollos que me picaban en el sueño son animales del mar. Jorge Teado lo oyó y se enojó estaban allí en la propia orilla a punto de partir pero Napoleón Otu dijo, suba nomás la muerte para nosotros. Yo estaba allí escuchando dice Kiko él levantaba su brazo y le hablaba vámonos más ojalá que muramos todos para que la población quede más tranquila para qué vamos a vivir más cargue en ese bote que nos vamos. A mí fue el único que me dijo tú no vas a subir Kiko tú vas a volver cuida a mis tres hijas a la Julia a la Celestiana a la Miguelina hay que aconsejarlas mucho nosotros nos vamos para darle salvación al pueblo así se acaba esto. Era una inmolación en realidad. todos ellos se veían bien tenían algo en el cuerpo pero así no más dice Kiko Jorge Teao y Ernesto Paco en la mano Napoleón en una pierna Aquiles Pacarate alguna cosa que podía ser una mancha Pedro Lino Ito un hombre bueno muy sano seguramente también alguna mancha en el cuerpo Juan Loreso te amo Juan muy simpático nada Ismael Tuque hermano de Ana Lola también muy bueno le decía a Itamaera solo va a ver complemento a la historia salieron como a las cuatro o cinco de la mañana con mar quieta y como empezó a amanecer y los iban a salir a buscar se fueron a esconder a Janga Oteo por eso no los encontraron porque los perseguía en la patrulla de la armada Papa Kiko dice yo creo que murieron en el mismo día en que partieron porque cuando amaneció el mar estaba blanco de olas de viento fuerte muy malo el bote iba muy lleno ya sabían que no se podían salvar pero Napoleón Otu les dijo con la voz fuerte que tenía vamos todos que se termine todo este cuento de la lepra que no siga más que se acaben los enfermos levantó su brazo con el puño cerrado y les dijo a todos gritando voy a tratar de decir muchas veces cae que maita a toa kirunga quite vaca suban todos arriba del bote que ojo que jaca mate taj vayamos a la muerte y de allí de ellos nunca más se supe y pasamos al cuarto episodio precisamente la lepra un episodio doloroso y masivo que fue motivo de rechazo temor y discriminación hacia la etnia masivo no porque fueran numerosos los casos masivo por lo que afectó a toda la comunidad al mismo tiempo fue una excusa más para el encierro de los Rapanui era mejor que no salieran de su isla para que no contagiaran a los chilenos continentales no podemos detenirnos ahora en detalles sobre este flagelo ni en su faceta dramática pero diríamos que casi todas las familias de la isla fueron afectadas directa o indirectamente por el mal de Hansen a pesar de que nunca fue en la epidemia siempre como decía fueron pocos casos en 1916 eran solamente 11 estando la abuela Zumbál pero en plena producción los enfermos vivían en forma más que miserable y de esos 11 registrados en 1916 solo 4 eran leprosos ciertos según un médico de la comitiva de lo dijo Rafael Edwards los demás eran dudosos las opiniones sobre la letra transitan de P a P dos ejemplos para Alberto Otus enfermero muchos no querían aceptar y admitir que tenían lepra entonces él nos dice todas las personas que estuvieron en la sanatoria inventaron eso que tenían un forúnculo que no era lepra Papa Kiko tenía dos hermanas enfermas Serafina y Viviana el único que nos enfermó fue Martín Patel ellos tenían heridas se ensuciaban trabajando no tenían donde bañarse se ponían un trapo y eso era más contaminante se infectaban la carne no se caía sino que se empezaba a podrir eso era lo que pasaba en cambio Alfonso Raffo dice todos éramos sospechosos en mi pierna arriba de la rodilla tengo unas manchas de nacimiento y por esas manchas me ponían desde los 5 años contra una pared cada vez que llegaba el equipo de control de la letra del continente me iban pinchando con una aguja en cualquier parte de la mancha si me presionaban con la parte puntuda yo tenía que decir pinche y si era con la parte roma tenía que decir toc sufrí mucho con eso pinche toc pinche toc todas las manchas y en todo el espacio de cada mancha como un rompecabezas según ellos había que ver la sensibilidad porque eran manchas de lepra era una hora dos horas contra la pared repitiendo pinche toc si me equivocaba si decía toc y era pinche significaba que estaba sin sensibilidad y era leproso estamos hablando de un viñito uno tenía que estar atento la bruja pasaba apenas rozando no me equivoqué y me salvé en este ambiente de incertidumbre siendo tan devastadora de enfermedad fueron 50 años o más de temor de ineditación de rabia de pena la letra generó resentimiento no hubo confianza en las políticas y en los tratamientos conociendo tantos casos y relatos creo que había un poco de razón en cada parte enfermos que no tenían que admitirlo para no ser llevados a lejosarios y sanos que por razones incalificables eran enviados a la muerte por contagio tenían una mancha y en realidad no tenían letra pero claro es una enfermedad de larga incubación y pasa mucho tiempo hasta que se ven los signos físicos y mientras llegaban los expertos les aplicaron incluso hasta una mezcla de floripondio y antisármico para ovejas gamma tox que es lo que se usa en las instancias las monjitas de Boró ayudaron a los leprosos los amigos de Isla de Pascua a la Fundación Eduras a la compañía de Buenazón Barco le importó poco la iglesia católica reclamó por ellos y los acompañó llegó un momento en que los del empresario tenían incluso más dinero cuando ya comenzó a mejorar su posición y mejor podía que en el pueblo y muchos iban al leprosario estando sano porque podían coger sopeitillas por ejemplo o de pronto jugar a los naipes y sacar en la plata a los enfermos porque eran los que tenían la plata bajo el colchón es un poco el estilo de Ramanui que con la mayor adversidad tiene un ánimo de vivir la vida pero en la comunidad de Ramanui el sentimiento por ser tratado todos como leprosos casi casi los sobrepasó la ley de la Isla de Pascua fue más que una enfermedad fue un duro y largo y largo